A ver, pero esto es normal que en competitivo te ganen por 5 días, en realidad fueron 6 pero bueno. No es normal, entonces vamos a jugar una carrerita de armas, una carrerita de armas voy a jugar, bueno, hace mucho que no juego counter, y no puedo jugar competitivo porque me banean, porque le dice daño a un compañero de mierda, que se la va a meter por el culo, un compañero ese de mierda, se actualiza el counter, se tocan los mismos mapas, pero bueno, se actualizo el counter, nook, ya esta actualizado el mapa de nooks, nookstown, y me banean por lo que decía antes, le hice daño a un compañero pero el me mató como 3 veces, yo lo mato una vez y me banean a mi, no se si ya lo banearon, pero me banean a mi, me sacan de la partida todo, anda a la concha del pato, para no decir otra cosa, pero bueno, partida de carrera de armas, el mapa de Jus, y vamos a ver, ojera que no esta empezada, nada, si tardo tanto no esta empezada, no, no es el mapa de Jus, porque se laguea, este es el de Monasterio, Monasterio, bueno, carrera de armas, vamos a ver, vamos, dale, dale, pero, al suelo, pero por que, por que mierda empezamos asi, Sabun, dale, dale, monite, al suelo, nos cargamos, vamos, me va a dejar, ay, pero me dejo fino, 68 en 2 le saque igual eh, ojo eh, que no baja, vamos, no conozco este mapa, no juego nunca este mapa, uff, se entosa adentro, si, 73 en 4, mira vos, te vas a la puta que te pario, vamos, vamos, no puedo quedar, dale, che, no puedo quedar tan mal, dale, vamos, 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 vamonos, 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 que apuñalar ni apuñalar, venias a apuñalar, no wecho, ah, viene lel-, de los de los dos lados, mierda, uyuyuyuyuyo, pero que partil, se nota que hay que jugar anterior, sino parees el.. la habilidad y la cagarás, uff, lo está... cobecita, colecita, cobecita, recargamos, uff.... ¡Ay, subele! Eso también Vamos, vamos Vale Justo estaba cambiando, no sé qué pasó ahí Dale, vamos, vamos Sabía que de algún lado lo había visto en el mini mapa De algún lado me iba a venir ¿Dónde está? Se me está persiguiendo toda la partida Me estás cagando el gameplay Pero vuelte aquí Yo, compa, me he querido arriba ¡Bajar! 174, eso es mierda ¡Pero no se muere! A ver, así se identifica Pero acá en lo blanco no se ve Y el suelo ¿Y por qué disparar ahí también? Vamos, con el AK sí Con el AK sí, dale Sí, sí 34 Sí, sí Sí, 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 sí Están todos campeando arriba La puta madre ¿Dónde está? ¿Qué puto mapa de mierda? Por no conocerme los mapas La doble No, la tenía ahí Bueno, dale, dale Vamos a tratar de quedar lo mejor posible Lo mejor posible No, no lo mayor Mierda Ya son nivel 9 Tené franco Tiene nivel 10 Nivel 9 Yo me quedo con la buena AK Igual no digo que es mala Pero De cerca Es buenísimo Te dejo, no hablemos No, no hablemos No, 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 no... No, 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 no... eeeh que termine esta partida, que termine esta partida, me cago en todo pero no se muere no era que esto atravese las paredes bueno ahora si, con la fama es un arma de mierda para mi, prefiero el laca toda mi vida me deja cerrar ahí escuchado tru 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 Pero la puta que te parió, boludo Bueno, bueno, peor partida de mi puta vida De mi puta vida Bueno, ya saben, suscríbanse al canal, compártelo a sus amigos Vieron la partida de recién, pero una mierda Tengo que practicar dos vueltas juegos de armas Me banearon por 5 días, no puedo jugar competido Que era lo que estaba jugando en contra Así que bueno, que saben, lo vuelvo a agradecer Suscríbanse al canal, compártelo a mis videos con sus amigos Pongan me gusta y adiós, chau chau